Partida en carrera, las participantes retrasan, Jambayak, muchos problemas, tiene su jinete, pierde los estribos, rápidamente acanta con gran velocidad por el centro de la pista, viene al primer puesto, coloca ventaja de dos cuerpos y medio sobre la Chococookie que corre en el segundo, Malagada en el tercero, del primero al tercero hay cuatro cuerpos, aproximadamente a ocho, corre Guera Bella y se queda Jambayak muy lejos, aproximadamente a 16 de la punta en el último lugar. La yegua acanta con ventaja de tres cuerpos y medio, acanta señala el cabido, en el segundo está corriendo la yegua, la Chococookie, el tercero Malagada en el cuarto, Guera Bella, luego está corriendo Jambayak y fuera de carrera Victoria Tainz en el último lugar, 24-3 los primeros 400 metros, acanta peligrosa en la punta con ventaja de diez cuerpos en el primer lugar, la Chococookie pelea el segundo con Malagada cuando se dispone a girar la última curva, con la yegua acanta, la pupila de Nilo Bravo en la punta, entra en la recta final, la recta detrás te ve la emoción de ganar, acanta, la hija de mano a mano adelante, a la carga por la parte central de la pista, Malagada y la Chococookie contra la puntera, acanta que se defiende, acanta dominando la tercera del programa, a la carga la Chococookie por dentro y Malagada por fuera, la Chococookie da cuenta de acanta por la parte interior de la pista y también por fuera Malagada se resiste, acanta, domina la Chococookie y por fuera Malagada dominó la Chococookie, segundo Malagada gana, tercera canta, en el cuarto Yambayá, quinta, arriba Guera Bella y Victoria Times arriba en el último lugar, no corrió, el ejemplar Lady Burrieta número 6,